¡Suscríbete! 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 Con mi relación me acordé La distancia tu piel Es algo que me haciéndole No me digas que escuchas en él Con los mal que te fue Tienes días que empiezas con él Y si te levantas la mente vuelve a dejarlo Y si te levantas la mente vuelve a dejarlo Y si te levantas la mente Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Estos están conmigo Ellos se te cuidan Me conocí otra Si esta noche tu novio te brota Dile que tú no estás sola Ellos son el clave Te puedesicamente que 세상 Y si te levantas la mente vuelve a dejarlo Y si te levantas la mente vuelve a dejarlo Si esta noche tu novio te brota Y si te levantas la mente vuelve a dejarlo Boa, 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 boa.